nuestros rostros y vamos a orar santísimo padre o dios gracias esta oportunidad de adorarte una vez más señor señor gracias señor por el aliento señor que está en nuestros pulmones o dios que podemos poner de pie ponernos de pie señor y alabarte adorarte señor a testificar de tu grandezca o dios porque tú eres bueno señor bondadoso lleno de misericordia y gracias señor gracias señor porque has pensado de nosotros gracias mi cristo porque muriste en la cruz por nuestros pecados y gracias que resucitaste al tercer día por nuestro perdón gracias señor que tú nos escojites a los otros o dios que tú nos escojites para ser testigos aquí en esta tierra o dios ahora te pido señor que estés con nosotros por medio de tu palabra y tu espíritu habla a nuestros corazones señor o dios te alabamos señor en el nombre de cristo oramos pueden tomar asiento hermanos y hermanas hoy esta mañana tuvimos una una emergencia aquí en el hospital es también en la iglesia a un hermano le pego una en primer servicio le pego un como era un ataque de celebro en el primer servicio y se lo llevó la ambulancia este sama perlo perlos oren por él este iba bien cuando se le llevó la ambulancia pero como quieras algo que uno se asusta verdad y hizo oren oren por él porque eso nos recuerda hermanos y hermanas que no como es la vida aquí en esta tierra es pasajera la vida aquí en esta tierra es pasajera verdad y los acuerdamos de que nuestros espíritus nuestra vida verdaderamente está en cristo está en cristo y hizo oren por ese por ese hermano que ahorita está en valley baptist en en harlingen hoy esta mañana los invito una vez más que abran sus biblias a galatas capítulo 5 versículos 22 y 23 donde vamos a leer seguimos hoy esta mañana hermanos con con el siris tocante de los el fruto de los espíritus la semana pasada hablamos de paciencia este y a ver una vamos a ver quien aquí practicó la paciencia este semana quien practicó la paciencia hay quisiera ver que todos levantaran sus manos y si no entonces tenemos ya verdad de que debemos de practicar la paciencia este practicar la paciencia con 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 su hermano su hermana en cristo con su esposo su esposa sus niños sus trabajadores es necesario que practiquemos la paciencia hermanos y hermanas porque así es como trabaja el espíritu por medio entre nosotros así se demuestra el señor al mundo este que no lo conoce y eso necesitamos que practicar lo que ya tenemos adentro si eres si eres cristiano el espíritu santo mora entre tía y eso necesitamos que practicarlo si no lo practicamos es porque los estamos amachando los estamos amachando y insistir estamos insistiendo en la voluntad de nosotros y no de dios ya sabemos que ya empezamos mal año so hoy esta mañana vamos a hablar seguir hablando de los frutos de los espíritus y vamos a leer en galatas capítulo 5 versículo 22 donde dice en cambio el fruto del espíritu es amor alegría paz paciencia amabilidad bondad fidelidad mansedumbre y dominio propio no hay ley que condene estas cosas los que son de cristo jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones con sus pasiones y deseos amén en amén so esta mañana hermanos vamos a hablar tocante el fruto de amabilidad amabilidad el fruto del espíritu ahora muchas veces uno confunde las dos palabras amabilidad y bondad ser una persona que es amable muchas veces se usa en la misma frase de que es amable y es bondadoso pero en verdaderamente hay una diferencia entre las dos palabras la palabra bondadoso o bondad viene de la palabra griega a gatos a gatos y la palabra amabilidad viene de la palabra griega crestotes hay una diferencia crestotes se empresta más en como uno se porta con el prójimo como uno se porta con el prójimo lo que es amabilidad crestotes es la gracia que invade toda la naturaleza intera madurando todo aquel que habría sido aspero aspero hermana dinora estoy diciendo esa palabra bien áspero áspero si saben que quiere decir esa palabra áspero es alguien que alguien que es bien duro alguien que es bien amargado verdad alguien que es muy tosco como dice la gente verdad muy tosco en sus modos muy toscos para hablar verdad verdad áspero habla de alguien que es amable cuando uno dice la palabra amabilidad habla de alguien que es amable alguien que es suave alguien que es agradable conocen ustedes personas así que son que son amables suaves y agradables yo quisiera que yo fuera una persona así y ojalá la persona que más le puede decir si soy así o no es mi esposa minga verdad pero todos queremos hacer agradables amables suaves verdad no queremos hacer aquella persona que nomás vea alguien que viene y viene el hermano manuel sácale vuelta porque es bien áspero no no verdad deseamos ser amable suave y agradable en contraste con alguien que es duro conocemos gentes que son duros difíciles fuertes de carácter hay bien fuertes de carácter y amargos el fruto de la amabilidad es el fruto de la paciencia demostrado al individuo que el señor nos ha puesto en nuestro camino es lo que quiere decir eso el fruto de la amabilidad es el fruto de la paciencia demostrado al individuo que el señor nos ha puesto en nuestro camino y hermanos y hermanas quiero que empiecen a notar notar algo como como trabajan el fruto del espíritu todo empieza con el fruto primero verdad el fruto del amor pero luego el fruto del amor se empresta al fruto del gozo hermanos y hermanas y se van prestando de ahí para adelante del fruto del gozo se empresta al fruto de la paz de la paciencia a la amabilidad bondad fidelidad este mansedumbre y dominio propio en dos palabras para tener para tener el fruto de la amabilidad se necesita el fruto de la paciencia y para tener el fruto de la paciencia verdad se necesita el fruto del gozo de la paz se necesita el fruto del amor verdad y para tener el fruto de amor que se necesita Todos juntos díganme El Espíritu Santo El Espíritu Santo ¿Verdad? Esto es lo que necesitamos todos O todo se empresta uno al otro Por eso dice No dice los frutos del Espíritu Creo que notan Dice el fruto del Espíritu es que El amor Y del amor procede todo ¿Ok? Y eso ahí viene De la semana pasada Estábamos hablando del fruto de la paciencia Se empresta al fruto de la amabilidad Y la amabilidad es donde uno demuestra La paciencia que uno debe tener con el ser humano Cuando uno es amable Eso es alguien que uno lo ve y dice Mira yo siempre puedo contar con el hermano Gil Que él siempre me va a tratar con aquel cariño Con aquel amor que yo busco ¿Verdad? Cuando uno quiere buscar el amor de Cristo Uno se va con ciertas personas que ya conoce Que son amables Ahora alguien que es bondadoso Y vamos a hablar de esto la semana que entra Es alguien que nomás totalmente es bueno Es bueno Y la palabra de Dios nos dice que Que Dios es bueno Este es el texto que vamos a ver La semana que entra En donde viene un joven que es rico Y le dice al Señor Jesucristo Buen maestro Le dice buen maestro Y el Señor Jesucristo contesta ¿Por qué me dices bueno? Solo Dios es bueno Y su bondadoso es algo que se va más profundamente En el carácter de Dios Pero en la amabilidad Lo que es la amabilidad Una vez más es el fruto De la paciencia demostrado al individuo Que el Señor nos ha puesto En nuestro camino Y ahora los voy a invitar hermanos Que abran sus boletines Y a mero atrás Tenemos Preguntas Y tenemos unas frases Hay con los espacios Para que los llenen Este Y me gustaría Miren mis hermanos Que se llevaran este papelito Y cuando Estén meditando Sobre la palabra de Dios Durante la semana Pregúntense ustedes Esas preguntas Hay que Hay que Hay que Lean su palabra La palabra de Dios Y Lean las preguntas Y aplíquenlas a sus vidas Aplíquenlas a sus vidas Es muy importante Que Que no nomás Escuchemos la palabra de Dios Pero Que hagamos la palabra de Dios Amén Que la apliquemos A la vida de nosotros Enso Primeramente Los voy a invitar Que abran sus biblias Al libro de Ruth Al libro de Ruth ¿Quién conoce El libro de Ruth Aquí Como una historia De amor? ¿Quién conoces? ¿Verdad? ¿Verdad? Este Este viernes Es el día de los enamorados Y Y una de las historias Más profunda En la Biblia Tocante del amor Es el libro de Ruth Y Boaz ¿Verdad? El esposo de ella Boaz Y so Vamos a hablar En referencia Al carácter De Boaz El esposo de Ruth En tocante De alguien Que era amable Y so En Ruth capítulo 2 Los invito Que abran a Ruth Capítulo 2 Versículo 8 Versículo 8 Acuérdense Que Que este Ruth Y su Y su Y su suegra Noemi Iban llegando De De Moab ¿Verdad? Y se le iba muerto El esposo de ella A Ruth Se le murió El esposo de ella También Y luego El hermano Del esposo de ellas También se iba muerto O sea Llega uno más Ruth y Noemi Y llegaron ahí Como extranjeras Aunque Aunque Noemi Era de esa tierra ¿Verdad? Llegaron como extranjeras Y verdaderamente Y verdaderamente en esos tiempos Cuando Cuando una mujer Era viuda Se encontraba En unos tiempos Difíciles Difíciles Porque necesitaba El hombre Para que la sosteniera Para que trabajara ¿Verdad? Para la provisión Y era muy duro Y era muy duro En esos tiempos Para que una mujer Sola Sobreviviera Ahí en esos tiempos Acuérdense Que la historia De Ruth Sucede en un tiempo En el tiempo Del libro De jueces Hemos leído Aquí Libro de jueces Si no lo han leído Yo los exijo Que leían ese libro Es un tiempo Bien oscuro En el tiempo De la gente De Dios De la nación De Israel Una frase Que se encuentra Un versículo Que se encuentra En el libro De jueces Mucho es Que los hombres La gente Hacía lo que era bueno En los ojos de ellos No en los ojos de Dios Y eso era En un tiempo Muy maligno Donde se encontraba La maldad Y en ese es el tiempo Que se encuentra Que se encuentra Ruth y Noemí Y eso era peligroso Era difícil Para una mujer Que estaba sola Y eso en ese tiempo Llegó Ruth Hizo Ruth Como la Como la La nuera Ella se fue a trabajar En los En los En los campos Se fue a trabajar En los campos Y ella no conocía La gente Los rancheros Ella no los conocía Nomás tocó Que la mano de Dios La guió al campo De vos La guió al campo El campo de vos Y cuando llegó ahí Ella no sabía Que tipo de hombre Era el dueño Del campo Pero viendo Leyendo el libro De Ruth Nos damos cuenta Que vos Era un hombre Así bondadoso Y un hombre Muy amable Era un hombre Muy amable Un hombre piadoso Que temía de Dios Era un hombre Piadoso Que temía de Dios Y en un tiempo Cuando los hombres Hacían lo que era bueno Lo que era bueno En los ojos de ellos Boaz Hacía lo Al contrario Él hacía lo que era bueno En los ojos de Dios Y si leemos aquí En versículo 8 Cuando Boaz Se encontró a Ruth Y preguntó de ella Y luego Él le dice Entonces Boaz Le dijo a Ruth Escucha hija mía Ya empezamos bien Ahí verdad Hasta como habló Con ella Hija mía Ya cuando Ya cuando él Le dijo a ella Hija Ya me imagino Que la tensión Ya el estrés De ella se le bajó Un poquito Verdad Ay tiene un carácter Amable Escucha hija mía No vayas a recoger Espigas a otro campo Ni te alejes de aquí Quédate junto A mis criadas Fíjate bien En el campo Donde se esté cosechando Y síguelas Ya les ordené A los criados Que no te molesten Fíjense Ya les ordené A los criados Que no te molesten En esos tiempos Que es lo que da Entender eso Da entender Que en esos tiempos Si andaba una mujer sola Muchas veces Habían hombres Que las que Las molestaban Las violaban Y eso eran Tiempos peligrosos Y él que le dio Las instrucciones A los hombres No la molesten No la toquen Verdad Déjenla que Que junte Y las ordené A los criados Que no lo molesten Y cuando tengan Cuando tenga sed Vea donde están Las vasijas Y bebe del agua Que los criados Hayan sacado Y luego vamos a leer Hermanos y hermanas El 14 Versículos 14 Al 16 14 al 16 Dice Y a la hora De comer Boaz le dijo Ven acá Sírvete pan Y moja tu bocado En la vinagre Cuando Ruth Se sentó Con los Segadores Boaz le ofreció Grano tostado Ella comió Quedó satisfecha Y hasta le sobró Después cuando ella Se levantó A recoger espiga Él dio estas órdenes A sus criados Aún cuando saque Espigas De las gavías Mismas No la hagan Pasar vergüenza Más bien Dejen caer Algunas espigas De los manojos Para que ella Las recoja Y no la reprendan Ahora A ustedes Les parece El hombre Este voz Como un hombre Amable A mí sí ¿Verdad? A mí sí Y nosotros Podemos Como tenemos Algo en común Con Ruth Porque ha habido Tiempos que todos Nosotros hemos Estado en necesidad ¿Verdad? ¿Quién aquí Ha estado en necesidad? Yo sé que yo sí Todos hemos estado En necesidad Y nunca han tenido Ustedes un extranjero Que de repente Bien amable Venga y les ayude ¿Verdad? Les da la mano Les presta la mano Y luego uno piensa Bueno algo quedará Este individuo Algo quiere ¿Verdad? Y luego la sorpresa Que tenemos Porque no nos pide nada Nomás nos quiere ayudar Nos quiere ayudar Y ese es el hombre Voz Ese es alguien Amable Alguien que Que En relación Como trata A las otras personas Este es alguien Amable Es alguien Hermanos y hermanas Que no está buscándose Para servirse A él mismo Está buscando Para servir Al prójimo ¿Ok? Eso es lo que Quiere indicar Y ahora Esta característica Hermanos Este fruto Amabilidad Procede ¿Qué decimos? Procede si Del primer fruto De amor Pero el amor Procede Del espíritu De quien De Dios De Dios Y eso vamos a estudiar Y eso vamos a estudiar Tocante El carácter De Dios Cuando se trata De la amabilidad La amabilidad Del Señor Número uno No tiene sentido ¿Me entendieron? La amabilidad Del Señor No tiene sentido Esta palabra Crescotes La que digo Que se usa La palabra griega Es la misma palabra Que usa el Señor Jesús En Mateo 11 30 Cuando él dice Mi yugo Es suave Y mi carga Es liviana Mi yugo Es suave Y mi carga Es liviana La palabra liviana La palabra liviana La palabra griega Para esa palabra Es crestotes La misma palabra Que se usa Para amable ¿Verdad? Ahora ¿Quién conoce Que es un yugo Aquí? ¿Verdad? El yugo Es el que le ponen A las mulas A los caballos Y van estirando ¿Verdad? Van estirando Por los campos Para plantar Para voltear La tierra Cualquier sella ¿Ok? Y ahora Ustedes piensan Que el yugo Es algo liviano Algo suave Para el caballo Para la mula ¿Verdad que no? El yugo Nunca es liviano Nunca es suave Pero el Señor Jesucristo O menos uno espera Que use la palabra Crestotes Él la usa Él dice Este yugo Que yo te voy A poner a ti Es que Liviana Es suave Es amable Hermanos y hermanas Por eso digo yo La amabilidad Del Señor No tiene sentido Cuando uno Menos espera Encuentrarse La amabilidad Del Señor Uno se la encuentra Lucas 23 34 23 34 Nos da Este La historia En donde está El Señor Jesucristo Crucificado Lo han castigado Lo han golpeado Lo han insultado El hombre Es inocente Y lo crucificaron Como que si fuera Un ratero Un criminal Entre medio De dos criminales Él es crucificado El hombre Más inocente En la historia Del ser humano Es crucificado Como un criminal Y cuando Él está en la cruz Que son las palabras Le salieron muchas palabras Pero una de las palabras Que le salió En ese tiempo En ese versículo Es Padre perdónalos Porque ellos No saben Lo que hacen Perdónalos Porque ellos No saben Lo que hacen Hermanos Esa es la La más grande Demostración De amabilidad Que yo he visto En mi vida Que yo he visto Me imagino Que si yo estuviera Crucificado Yo le hiciera Padre santísimo Padre que les caiga Un rayo A todos estos Que se están Burlando de mi Verdad Y que les caiga Una piedra Y que todo Les vaya mal Y es más Que les caiga La casa arriba De la familia De ellos Ese fuera yo Ese fuera yo Y muchos Nosotros Dijéramos lo mismo Verdad No O todos Éramos como El Señor Su Cristo Verdad Es lo que Dijéramos Pero el Señor Demuestra la amabilidad Cuando Él dice Padre Perdónalos Porque ellos No saben Lo que hacen Porque ellos No saben Que bonito Retrato Del amor De Cristo Demostrándose Por la amabilidad Del Hijo De Dios Amén Que bonito Retrato Cuando pensamos Que el mundo Ya no tiene Gente amable El Señor Nos manda Uno Así es El Señor Nos manda Uno Y ¿Saben qué Hermanos? Muchas veces El error Que cometemos Nosotros Es que Nosotros Muchas veces Estamos en busca De esa persona Amable Y se nos Olvida A nosotros A ser esa Persona Se nos Olvida Nosotros Necesitamos Que ser Esa persona Para que El Señor Nos envíe Con alguien Para que El Señor Vaya Y los mande Con alguien Y nos Diga Mira Hermano Gil Aquí está Esta persona Yo quiero Que tú Vayas Y ores Con él Yo quiero Que tú Le des La mano A esta persona Que le des Una palabra De ánimo Esa persona Amable Que el Señor Anda buscando Eremos yo Y tú Eremos yo Y tú Necesitamos Que practicarlo A ser suave A no ser fuerte A fuertes De carácter A no ser rápidos Para ofender gente Con nuestra boca Detener la lengua Muchos de nosotros Este Caminamos En este terreno Como que si Pensando Que éramos los jueces De todo ser humano Verdad Yo hablo La pura verdad Hermano Hermano Lupe Yo hablo La pura verdad Y la verdad Le va a doler Que me creo yo Yo no soy nadie Para ser una persona Así Muchas veces Queremos decir Que yo hablo La verdad No hermanos Hermanas Es que Eremos ásperos Con la boca Y el carácter El que le toca Hacer eso Es a Dios No a nosotros Verdad Y hay que Practicar estas cosas Hay que ser Esa persona amable Que el Señor Anda buscando La amabilidad Del Señor No tiene sentido Pero también La amabilidad Del Señor Es atractiva Pon cuidado bien Con esto Es atractiva Es este atributo De Dios Que se gana Las almas Me escucharon bien Este es el atributo Del Señor Que se gana Las almas En Romanos 2 4 Leemos esto Dice No ves que Desprecias Las riquezas De la bondad De Dios De su tolerancia Y de su paciencia Al no reconocer Que su bondad Ahora Miren la palabra Que usaron aquí Ahorita La voy a leer todo Y lo vamos a regresar Los dice Que su bondad Quiere llevarte Al arrepentimiento En dos palabras Dice que Que la bondad De Dios Acerca a la gente Guía a la gente Al arrepentimiento Verdad Romanes Que dijo Romanos Dos cuatro Quiero que sepan La palabra bondad La palabra griega Es crestotes No es a gatos Es crestotes En las palabras Es la amabilidad De Dios Que guía a uno A arrepentimiento La amabilidad Cuando uno va A la pesca Que es lo que Que es lo que uno usa Usa carnada Verdad Le pone Cierto tipo de carnada Para cierto tipo De pescado Verdad La carnada Que el Señor usa Para pescarnos A nosotros Hermanos y hermanas Es la amabilidad La palabra crestotes Y eso es lo que dice El Señor Cuando el dice Yo lo voy a hacer A ustedes Pescadores de hombres Pescadores de hombres Pescadores de almas Que es la carnada Que debemos de usar La amabilidad Si andamos En la obra del Señor Y no andamos Usando esa carnada No tenemos ningún negocio Andando en la obra De Dios No tenemos ningún negocio Porque cuando uno Anda en la obra Del Señor Uno dice Yo estoy representando Al Señor Jesucristo Verdad Que no es lo que Estamos diciendo Mira yo vengo En lugar del Señor Jesucristo Hermana Janie Y yo vengo A invitarla Para esto Vas a venir o no Que va a decir La hermana Verdad Hermana Que va a decir usted No pues yo no te voy A hacer caso a ti Verdad No 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 Yo si vengo Representando Al Señor Jesucristo Necesito que representarlo Correctamente Correctamente Necesito que Ser una persona Suave Y amable Así como el Señor Es Ok Now La semana que entra Hablando de su Característica El fruto El fruto de ser Bueno La bondad No nomás Quiere decir Que es una persona Buena Que el Señor Es bueno Pero porque Es bueno Él también Se le sube la ira Cuando uno No obedece Obedece Cuando uno Anda en el mal Y no anda Haciendo la voluntad Del Señor Verdad Pero esa es la semana Que entra La carnada Que necesitamos Para ser pescadores De hombres Es que Amabilidad Eso es lo que Se necesita Solamente Que tú quieras Pescar Nomás Cierto Cierto Tipo De persona Si es así Entonces usa Lo que tú piensas Que va a alcanzar Esa persona Verdad Pero Para pescar Una persona Totalmente Ganárselo Para Cristo Uno necesita Que ser amable Si no eres Amable Te voy a exigir Que te quedes En tu casa Y no salgas A hacer la obra Del Señor Hasta que no Aprendas A ser amable Hasta que no Aprendas Es lo que Necesitamos Miren hermanos Se dice Que si la palabra De Dios Es el martillo Jeremías 23 29 Vamos a leer Jeremías 23 29 Vamos a voltear Las Biblias Jeremías Capítulo 23 Capítulo 23 Versículo 29 Dice Dice No es acaso Mi palabra Como fuego Y como martillo Que pulveriza La roca Afirma el Señor Noten lo que dice La palabra de Dios Dice que la palabra De Dios Es el martillo Que quiebra La piedra El martillo Que quiebra La piedra Verdad Un martillo Tenemos la palabra De Dios Que es el martillo Se dice que si la palabra De Dios Es el martillo Entonces la amabilidad Es el clavo La amabilidad Es el clavo Amén Si es Si uno quiere Construir una casa Que es lo que usa Brother Dale Un martillo Un clavo Verdad Hay otros Otras Cosas que se usan Como ramamiento Como en serrucho Verdad Se usan otras cosas Verdad Pero si uno quiere Construir una casa Uno usa El martillo Y el clavo Porque sin el clavo El martillo No sirve para nada Y sin el martillo El clavo No sirve para nada Se necesitan Las dos cosas Verdad Hermanos Que creen ustedes Que estamos haciendo Aquí nosotros Estamos adorando Al Señor Alabando al Señor Estamos aprendiendo De su palabra Por medio del Espíritu Santo Verdad Pero hermanos También estamos La palabra de Dios En segundo de Pedro Nos dice Que estamos construyendo Una casa espiritual Estamos construyendo Una casa espiritual Y muchos de nosotros Hermanos y hermanas Caminamos con el martillo Pero se nos olvidan Los clavos Se nos olvidan Los clavos No necesitamos Los dos Necesitamos Que ser amables Hay que dejar De ser fuertes De carácter Esperosos Hay que dejar De ser duros Hay que dejar De hablar Lo que nosotros Pensamos que es verdad Pero verdaderamente Nomás estamos Lastimando a los demás Desanimándolos Hay que cargar Las dos cosas El martillo Y el clavo Y hermanos Hermanas Al fin La amabilidad Del Señor No nomás es No nomás no tiene sentido Y no nomás es Atractiva Pero la amabilidad Del Señor Es revolucionaria Revolucionaria Vamos a abrir Las Biblias A Romanos Capítulo 12 De los versículos 10 al 21 10 al 21 Romanos Capítulo 12 Versículos 10 Al 21 Y les voy a decir Porque es El amor del Señor A mi amabilidad Del Señor Es revolucionaria Versículo 10 Nos dice esto Miren Versículo 10 Dice Pablo Amense los unos a los otros Con amor fraternal Respetándose Y honrándose Mutuamente Con amor fraternal Respetándose Y honrándose Mutuamente Versículo 13 Nos dice Ayuden a los hermanos Necesitados Practiquen La hospitalidad Hospitalidad Ayuden a los hermanos Necesitados Es lo que estaba Haciendo Boaz Con la hermana Ruth ¿Verdad? Es lo que estaba Haciendo Boaz Le estaba ayudando ¿A quién? A unos extranjeros Por eso tenemos Nosotros aquí La despensa de comida En donde Le ayudamos nosotros A la gente Que son extranjeros La gente que está En necesidad Por eso es necesario Y la semana pasada Yo estaba hablando Con unos hermanos Este Miren muchas veces Nos sobra hasta dinero A nosotros ¿Verdad? Tenemos un 5 Un 10 Algo ¿Verdad? Y lo tenemos En la bolsa Y hasta nos anda Quemando Un agujero En la bolsa ¿Verdad? Porque tenemos un 10 Ay que voy a comprar Que voy a comprar Tengo un 10 Vamos al Walmart Vamos al Walmart A ver que compramos Miren hermanos ¿Por qué nos sacan ese 10 Y déselo a alguien Que está en necesidad? Déselo a alguien Que está en necesidad ¿Verdad? Andan manejando Por la orilla del camino Y ven a esos hombres Pidiendo dinero Denles un 2 Dos dólares Ayúdanle a la gente En necesidad Que está en necesidad Que al cabo El Señor Replaza lo que tú das El Señor Replaza lo que tú das Como dice un amigo mío Este Rey Villarreal Dice cuando Cuando yo cuido el dinero Hermano Yo lo cuido así Así Él saca Pero también repone Él saca Y repone No sean agarrados ¿Verdad? Hay que ayudar A los que están en necesidad Eso es ser amable Hermanos Dice también Versículo 14 Dice bendigan A quienes Los persiguen Los persigan Bendigan Y no los maldigan En las palabras Aquella persona Que te está persiguiendo Bendíselo 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 Yo sé que es duro Pero necesitamos Que practicar Esto hermanos Hermanos Y si podemos Porque todos Tenemos ese fruto Adentro de nosotros Ya de ser amables Dice versículo 15 Alégrense con los que están alegres Y lloren con los que lloran Versículo 16 Vivan en armonía Los unos con los otros No sean arrogantes Sino háganse en solidarios Con los humildes No se crean Los únicos que saben El egoísmo Hay que ser humildes Hay que practicar La humildad Versículo 17 Como dije ahorita No paguen a nadie Mal por mal Y aquel me la va a pagar Ya verás Ya verás Rosy me hizo mal cara La va a pagar Pobre Rosy Nunca me hace mal cara No paguen mal por mal Procuren hacer lo bueno Delante de todos Delante de todos Especialmente Cuando andamos manejando Y alguien se nos atravesa Verdad Alguien se nos atraviesa Y Apacívate Manuel Que al cabo no me conocen Cuando menos esperamos Los van a conocer Verdad Procuren hacer lo bueno Antes de todos Especialmente de Dios Que Dios siempre nos está viendo Siempre nos está viendo Versículo 16 Si es posible Y en cuanto depende de ustedes Vivan en paz con todos Vivan en paz con todos Y Pablo dice Ay si es posible Yo sé que ha habido Matrimonios En donde el esposo Volpea a la esposa O a lo mejor es al revés Yo he escuchado De esposas que golpean A esposos Verdad Dice si es posible Vivan en paz con todos Y si no se puede Hablen en la policía Que sean arrestados Pero vivan en paz Con todos Es lo que nos dice Verdad Y luego al fin Dice versículo 19 No tomen venganza Hermanos y hermanas No tomen venganza Por favor No la tomen La venganza Es de quien Es de Dios No es de nosotros Hermanos míos Si no dejen el castigo En las manos de Dios Porque está escrito Mía es la venganza Yo pagaré Dice el Señor Dice el Señor Miren y también Cuando le dejamos La venganza al Señor Hay que no ser nosotros Como Jonás Verdad Destruyenlos El Señor No los destruyó Pero tuvo misericordia De ellos Verdad Y si el Señor Escoge tener misericordia Hay que estar contentos Nosotros también Ok Yo me acuerdo Años para atrás Y ya voy a terminar Con esto Me acuerdo años para atrás Hermanos Cuando yo trabajaba Con el agua Y me trajeron Un troque nuevo A mi Compraron unos troques Nuevos Se llaman los Freightliners Los troques que tenían Como computadora De cambio No lo cambiabas Con la mano Nomás le picabas Al botón Y cambiaba Echaba los cambios Y yo era el primero Que recibió un troque Porque yo Yo manejaba Desde San Benito Hasta Roma Y Río Grande Yo era el que manejaba Más lejos Y yo viendo Yo viendo el troque Y bien asombrado Ay que padre Tiene computadora A aire acondicionado Todo tenía Todo tenía Nomás lo único Que le hacía falta Era la llave Me lo ordenaron Sin llave La llave Que cuando fueron Y lo dejaron ahí El mecánico Se llevó la llave Con él ¿En dónde está la llave? Tan bonito troque ¿Cómo le iba a prender? Yo necesitaba La llave Hermanos y hermanas La llave Para prender El amor de Dios En la vida de otros Es la amabilidad Es la amabilidad Sin esa llave No podemos demostrar El amor de Dios Al mundo Que está Desesperadamente Buscando ese amor Amén Los voy a pedir Que se pongan de pie Hoy esta mañana Voy a invitar Al hermano Víctor Bienvenido para atrás Hermano Víctor y Alicia Andaban allá en Austin Y es un gusto Les echamos menos Bienvenidos para atrás Gilbert y Maritza Bienvenidos En his family Of course Este Vamos a Ponernos dispuestos Al Espíritu de Dios Esta semana Hermanos y hermanos A vivir una vida Amable Adelante de todos Vamos a Demostrar La amabilidad Del Señor La amabilidad Del Señor Es necesario Para ganarse Almas Y todos aquí Nosotros Yo sé que deseamos Hacer la obra Del Señor O a lo mejor Tal vez Todavía no llegas Al punto Que has dicho Bueno pues Yo quiero hacer La obra del Señor Pero todavía No me registro Con el Señor Todavía no me entrego Al equipo del Señor En las palabras No has entregado Tu vida Al Señor Tal vez no reconoces Que tus pecados Te separan De Dios Pero Cristo Removió ese pecado En la cruz Y para tú Recibir Esa vida eterna Que es prometida Solamente por Cristo Y nadie más Todo lo que necesitas Que hacer Es pedir perdón Pile perdón al Señor Por tus pecados Y el Señor Está dispuesto A perdonarte En un momento Y luego invita A Cristo Que entre a tu corazón Y en tu vida Recibelo como tu Señor Salvador Personal Y tu vida eterna Será garantizada El día que tú mueras No vas a ser juzgado Porque Cristo Ya fue juzgado En tu lugar Nomás vas a entrar Al Santo Reino El Señor Si tú deseas Ser parte del equipo El cuerpo de Cristo Esta mañana Te invito Que le pases Para el frente O lo mejor Tal vez No has seguido Tú al Señor En el bautismo De fe El Señor Te ha estado hablando Tu corazón Y te ha estado diciendo Ya es tiempo Hijo y hija Mio Que demuestres Al mundo Que tú eres miro Bautízate Bautízate Si deseas Ser bautizado Aquí en esta iglesia Pásale para el frente Yo quiero hablar contigo Por lo mejor Tal vez Nomás necesitas Oración Cualquier sea Tu necesidad Pásale para el frente Y vamos a orar Oh cuán dulce